Simba es un pequeño león, príncipe de la sabana africana, que vive feliz junto a su familia. Pero su apacible vida se verá truncada cuando su ambicioso tío Scar cumpla su plan y asesine a Mufasa, el padre de Simba, para ocupar su lugar en el trono. Pero será entonces cuando el pequeño león decida escapar para salvar su vida y comenzar una nueva aventura adentrándose en solitario en la selva, donde conocerá nuevos amigos que le ayudarán a convertirse en un adulto. Este remake de la película de animación El Rey León, 1994, es una nueva adaptación cinematográfica rodada en Acción Real que dirige Ion Favreau, El Libro de la Selva, Iron Man, y que cuenta con guión de Jeff Nathanson, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. En el reparto de voces protagonistas de la versión original están los actores Donald Glover, Spider-Man, Homecoming, como Simba, James Earl Holmes, Rogue, One. Una historia de Star Wars como Mufasa, Seth Rogen, Malditos Vecinos 2, en el papel de Pumbaa, Billy, Schisner, American Horror Story, como Timon. Chihuetel Ejiofor, María Magdalena, en el papel de Scar, John Oliver, Deadline of the American Empire, como Zazu, Alfred Gudar, Luke Cage, como Sarabi, Florence. Kasumba, Black Panther, como Shensi, Keegan-Michael Key, tenía que ser él, como Kamari, John Coney, Capitán América, Civil War, como el sabio Rafiki, además de... La cantante como Nala.